¡Hola! ¿Qué tal fans de K-Po? ¿Cómo están? El día de hoy les traemos video reacción a One Us que es un grupo que ya hemos estado reaccionando bastante de sus videos que han estado sacando entonces hoy, el día de hoy, hacen comeback con su canción Black Mirror, si no me equivoco entonces, pues nos gusta bastante el concepto de One Us creo que es un concepto un poco oscuro, un poco llamativo diferente a lo que algunas propuestas de K-Pop están haciendo entonces, pues eso es algo que nos gusta bastante entonces, ¿vamos a darle? ¿Estás lista? ¡Una, dos, tres! Mirá, caballera larga ¿Qué? ¡Él es mi bias! ¡Es así como un disco! ¡Nos vemos! ¡Estoy bien! ¡No! conceptos en negro se ven muy bien creo que tenemos que regresar a 100% negro blanco y negro este tipo de transiciones como de cortes y diferentes vestuarios ya se ha visto como en algunos videos de este año pero wow con los ovnis que falta si estar ahí en medio referencia a Michael Jackson black and white o sea como que algunos pasos están muy inspirados y en los trajes de las bailarinas creo que esta división es como la división de conceptos inclusive los trajes negros esos también están como super inspirados en Michael Jackson en los trajes de los trajes de los trajes de las bailarinas en los trajes de los trajes de los trajes de las bailarinas ¿qué? ¿Qué? ¿Abreras esa cosa? La revista en las rodillas y la ropa Ok, ya no se acaba Black Mirror Wow, me gustó White Mini, algo me gusta mucho ¿Qué fue lo que más te gustó? Que estuviera inspirado en Michael Jackson Disco, sombreros, trajes Todos guapísimos Trae un look más conservador que el comeback pasado El de Not Diggity Not Diggity Pero me gustan, me gustan Me gustó más esta canción que la de Not Diggity Sí, porque es más tu estilo Porque es más mi estilo, sin embargo Ni la anterior Ni esta Me retoma como cuando hicieron Comeback Home y las otras Es que a Carlos le gustan los mantidos Me gustó más como ese concepto Más como de los parachines, guerreros Cosas oscuras Pero bueno, al final del día se agradece Y creo que es algo diferente a lo que han venido haciendo Hacer algo diferente no es malo Simplemente es experimentar nuevas propuestas musicales La paleta de colores me gustó bastante Muy sobria, realmente predomina lo que es el blanco, el negro y el dorado En los colores Creo que hay una escena donde se divide lo negro y como colores Como que haciendo referencia a la división Hicieron como... Yo lo interpreté como los colores con Not Diggity Y la parte de negro con este concepto que es Black Mirror Entonces, ¿me gustó? Creo que es una canción que agregaría definitivamente a mi playlist Y yo les doy un 8 de 10 ¿Qué calificación de ver? 7800 lightstick de Wannos Ok, 7800 lightstick Y bueno, si les gustó Pues déjenos aquí en la caja de comentarios ¿Qué les pareció? Si tiene algo de relación a lo que dijimos O realmente estamos como que muy perdidos en el tema de Wannos Y si les gustó también dejen su like No olviden suscribirse Aquí no le acompañan las notificaciones Y nos vemos para la próxima Bye Bye